Desde el primer día que la vio, su vida se transformó. Usted es el jefe. El negocio es con tu padre, no contigo. Tendré el dinero a las tres de la tarde. Ahora es un famoso empresario, pero nunca la pudo olvidar. Hermosas, yo invito a la cena. Disfrútenla. Y hará lo imposible por conquistarla. La próxima vez. Finge que no me conoces. No puedo prometerte eso. ¿Quieres saber por qué? Cariño. Cuando un hombre ama. Gran estreno, lunes 16 de enero por ETC. Música 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 Gracias.